La música es una escapatoria, o sea, hay veces que sinceramente acá no hay nada que comer en la casa o sea, tienes la preocupación de tu familia allá en Venezuela yo estoy en la batería y me desahogo en la batería salí de Venezuela primero por la situación económica y segundo porque quería buscar un sueño y cumplirlo Cuando llegué a esta fundación era una persona súper tímida pero luego fui formándome con capacitaciones, fui formándome como líder y he cambiado Mi nombre es Jimmy, soy cantante Me fui de Venezuela más que todo por los problemas de inseguridad Sufrimos mucho acoso, amenazas, además de la inseguridad diaria que hay Decidimos salir del país lo más pronto que pudimos Cuando llegué a Fudela ellos me dijeron Jimmy tú eres importante, tú eres especial Me recalcaron eso muchas veces y eso también me ayudó muchísimo Yo quiero ver a Venezuela como era antes Me gustaría verla recuperada completamente en todos los sentidos a nivel social, a nivel económico, verlo surgir ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!